Este cambio o este retiro del general Juan Pablo Rodríguez se da por procedimientos y reglas de ley que no le permiten continuar, es decir, su permanencia máxima en el servicio activo vence mañana primero de diciembre. De la manera más respetuosa me permito solicitar al señor Presidente de la República mi retiro del servicio activo como oficial del Ejército Nacional. Paso a la reserva activa con la entera satisfacción del deber cumplido durante casi 41 años de servicio a la patria. El Jefe de Estado, el Presidente Juan Manuel Santos, al agradecer esa participación activa del General Rodríguez en el Congreso de la República para la aprobación de la JEP y también en la transformación del Ejército, hizo también el nombramiento de su reemplazo. Y quiero también anunciar que el nuevo Comandante General de las Fuerzas Militares será el actual Comandante del Ejército, el General Alberto Mejía. Y a él, como Comandante del Ejército, lo reemplazará el segundo Comandante del Ejército, quien ocupa este cargo actualmente, pasará a ser el Comandante del Ejército, el General Ricardo Gómez Nieto.